¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Vamos a empezar la clase de hoy haciendo la corrección de los ejercicios de la clase pasada. Nosotros deberíamos hacer la lectura de la página 98, que era un fragmento que presentaba a algunos aventureros, y después de esa lectura deberíamos hacer los ejercicios de la página 99 y también de la página 100. 1. Observe el mapa de las Américas y localice el país de donde son los personajes del texto. Entonces, nosotros vamos a poner ahí la marcación en Cuba, que está ubicado acá. Al principio del texto, ellos hablan así. En los campos de Cuba, en un lugar cuyo nombre sería imposible olvidarme, entonces ahí empieza donde vivían, ¿sí? Seguiendo un poquito más, ejercicio 2. ¿Cómo se forma el nombre del personaje? Se forma por la función de las palabras guajiro y quijote. Con la función de esas dos palabritas, tenemos ahí el nombre del personaje. En Cuba, guajiro hace referencia a los campesinos. 4. ¿Cómo se justifica la elección de la segunda parte del nombre del personaje, que es Quijote, en el texto? Por su vocación por deshacer entuernos. Así como Don Quijote, se puede pensar que el guajiro y quijote también se metía en confusiones y aventuras. Ejercicio 5. ¿Cuál fue la primera gran aventura del personaje? Inventar su propio lenguaje. Seguiendo un poquito más, vamos directo a la página 100. Ejercicio 6. Busca en el texto las características del compañero de aventuras de Guajariz Quijote y descríbelas. Era algo rechoncho, fácil para las palabras y enamorado del mundo guajiro. 7. La expresión corretear es usada en el texto para indicar que el guajiro era una persona que ya había andado mucho en la vida y también el personaje era un cantante que deambulaba por los campos cubanos. Ejercicio 8. Según el texto, Guajariz Quijote tenía una vocación por deshacer entuernos. Eso significa que él se preocupaba en ayudar a resolver agravios y también él luchaba por los que estaban siendo ofendidos. Entonces quiere decir tanto la A como la B. ¿Cierto? Entonces ahí está la corrección de los ejercicios de casa. Ahora muchachos, vamos a seguir un poquito más. Nosotros vamos directo a la página 106. En la página 106 y también vamos a tener en la página 107 algunos ejercicios de tarea de casa. Entonces ustedes van a leer el texto, el español, de la lengua de Cervantes a la de García Marqués. Ustedes van a leer el texto con mucha atención y van a empezar a hacer los ejercicios. Ejercicio 1. El texto tiene como objetivo 2. ¿Cuál era el número de hablantes de la lengua española en los tiempos de Cervantes? Entonces tenemos que poner ahí la cantidad, ¿sí? Después teníamos que contestar también, o mejor, tenemos que contestar también, actualmente cómo se distribuyen los hablantes de español, tanto en España como en América. Entonces tenemos también que poner ahí el porcentaje. Ejercicio 4. Según el texto, ¿cuál fue el hecho decisivo para la expansión del español? Escribe el fragmento que comprueba tu respuesta. Entonces ustedes pueden escribir en el cuaderno. Ejercicio 5. ¿Qué elementos apuntados en el texto han contribuido para que el idioma expandiese sus propios límites? También ustedes van a escribir en el cuaderno. En la secuencia, en la página 107, tenemos ahí más dos ejercicios, ejercicios 6 y 7. Pon atención a las informaciones presentadas y con la ayuda del profe, completa los huecos con los datos disponibles en el texto. Actualmente, 572 millones de personas hablan español. En tiempo de Cervantes, el español. Entonces ahí tenemos que poner los datos que indican en esta época. Después, actualmente, hay hablantes de español en más de 20 países donde la lengua no es la oficial. En tiempos de Cervantes, el español. Entonces tenemos ahí que completar con las informaciones. 7. Observe el título. El español, de la lengua de Cervantes a la de García Márquez. Ya conoces a Cervantes y el motivo por el cual él fue tan importante para la lengua española. Ahora, investiga acerca de las siguientes informaciones y escribe en tu cuaderno. Acá, muchachos, nosotros vamos a escribir de manera bien objetiva. ¿Quién era García Márquez? ¿Cuál fue su obra más importante? ¿Dónde vivía y qué le gustaba hacer? ¿Por qué el autor del texto ha puesto a García Márquez en continuidad a Cervantes? ¿Por qué creen que utilizó García Márquez aquí después de trabajar un poco más con Cervantes? ¿Por qué? Entonces ustedes van a contestar ahí de manera más objetiva posible. ¿Cierto, muchachos? Muy bien, chicos. Ahora, vamos a seguir un poquito más. Nosotros vamos a la página 108. Variedad lingüística. El idioma español es múltiple y variado. Lee el texto y conoce algunas expresiones. Las expresiones regionales que pueden confundir a los viajeros. Entonces vamos ahí a empezar a leer cada uno de los fragmentos. Dijo un escritor de estas tierras que Latinoamérica tiene una misma lengua que nos separa. El viajero ilustrado que haya recogido con el oído atento el continente sabrá que no solo es verdad, sino que además esto puede traer algunas dificultades. La experiencia de viajar lo hará evitar la ira cuando después de dos horas de buscar un regalo para su suegra, la vendedora le pregunte, ¿cómo quiere cancelar? Es que en Venezuela, Colombia o Chile, eso significa que debe contestar si con tarjeta o efectivo, ya que en esas latitudes cancelar es sinónimo de pagar. Entonces, muchachos, cuidado con esa palabrita, que no es como en portugués que nosotros tenemos el cancelar o en muchas partes también del español. Cancelar en algunos países quiere decir ahí pagar, como desea pagar. De la misma manera, si a viajera frecuente le dicen en Chile que tiene una linda Lola delante de su hija, no se pondrá colorado. El interlocutor está alabando a la niña, ya que Lola o Lolo quiere decir chico. En el país transandino, igual que en Uruguay, se le llaman botija. En Paraguay, mita. En México, chavo. En Buenos Aires, pibe. También, en el Caribe, el viajero no dejará que le lleven las maletas a una habitación sin regadera. Ya que en México, Colombia o Venezuela, eso significa que está tomando un cuarto sin ducha. Si en lugar de Centroamérica está comiendo, en Uruguay, el protamundo no se equivocará al pedir chibito. Sabrá que no se debe esperar carne de chibito, sino un riquísimo sándwich de lomo. Del mismo modo, cuando sus nuevos amigos venezolanos le pidan que se baje de la mula, significa que están juntando dinero para pagar la cuenta o que lo están asaltando. Depende del modo en que se lo digan. El grado de amistad y la presencia de testigos, testemunhas. Situaciones que el viaje de ilustrados sabrá distinguir perfectamente. Frente a situaciones de sorpresa, también en Panamá podrá exclamar, ¡Ay, chuleta! Y si todo sale bien, decir en el Caribe que todo está chéverísimo. Panamá, Venezuela, Colombia. O que todo salió padrísimo en México. Es muy padre o muy padrísimo, que es una cosa muy divertida, muy buena, muy guay, guay, ilegal. Bueno, chicos, ahora vamos directo a la página 109. 1. El objetivo del texto que leíste es... 2. El lenguaje usado en el texto busca acercarse. 3. El lector por medio de... 4. El público lector del texto está compuesto por... 5. Ahora, busque en el diccionario las acepciones de las siguientes palabras, regístralas y después contesta las preguntas a continuación. Entonces, ahí, ustedes tienen que marcar qué es chivo y qué es cancelar ahí también. ¿Hay referencia a los sentidos presentados en el texto? Para ti, ¿por qué eso ocurre? 5. El texto presenta las diferencias que hay en la lengua a partir de un criterio, de la clase social, geográfico de edad. Además de la geografía, hay otros tipos de variedades de la lengua, variedades sociales, variedades de registro. Entonces, cuando se inscribe, cuando se digita, cuando se asiste, cuando se mira, cuando se ve la tele también, ¿sí? Entonces, ya puede empezar a hacer la página 109. Van a parar un poquito el video, terminar de hacer la página 109. Así que termine de hacer, vuelva a mirar el video para hacer la corrección, ¿cierto? Muy bien, ahora que ustedes ya terminaron de hacer, vamos a corregir. 1. Demonstrar que la lengua posee muchas diferencias regionales. 2. Las contraposiciones entre lo que la persona podría pensar sobre las palabras y expresiones. 3. Todas las personas interesadas en el idioma. 5. Geográfico. Bueno, ahora muchachos, vamos a seguir un poquito más. Página 110. Grados de cortesía. ¿Cómo pedir y contestar en español? ¿Cómo pedimos para apagar la tele? Apagar la tele es desligar la tele. ¿Puedo apagar la tele? Quiero decir, ¿puedo desligar la tele? ¿Podría apagar la tele, por favor? Entonces, ¿podría desligar la tele, por favor? ¿Le importaría apagar la tele, por favor? Entonces, ¿se importaría de desligar la tele, por favor? Entonces son maneras distintas de pedir para que alguien apague la tele. Y para contestar, para responder, se puede contestar de manera negativa o de manera afirmativa. No, lárgate ya. No, lo siento, es que tenemos otras personas interesadas en el programa. Vaya, que sí, ¿cómo no? Sí, claro. Entonces son formas afirmativas y formas negativas, ¿sí? Vamos a la página 112, muchachos. Desafíate. Ejercicio 1. Lea atentamente el texto. Enseguida discute con tus compañeros. Entonces tenemos ahí. Vos sí que tenés poder de convicción, ¿eh? Entonces él mira la secadora y habla acerca de eso, ¿sí? Bueno. Ejercicio A. ¿Cuál es el tema de la historieta? B. ¿Cuál es el sentido propuesto? B. ¿Cómo se puede clasificar este tipo de variedad del idioma? B. ¿Variedad de registro, geográfica o social? Reescribe la frase de la historieta usando otros tipos de registro en español. Entonces, muchachos, ustedes van a empezar a hacer este ejercicio en este momento. Les pido que paren un poquito el video y así que terminen de hacer los ejercicios, vuelvan a mirar el video para hacer la corrección. ¿Vale? Muy bien, muchachos. Entonces, ahora que ya terminaron, vamos a empezar la corrección. B. ¿Cuál es el tema de la historieta? Las dificultades en peinarse. B. ¿Cuál es el sentido propuesto? La idea de que la convicción viene por medio de la fuerza. C. Desde tu perspectiva en la historieta predomina la crítica. B. ¿En relación al lenguaje utilizado en la historieta es posible identificar marcas de variedad? ¿Cuáles? El uso de voz. ¿Sí? En el verbo tener que está conjugado acá en el voz y no está conjugado en tú. A voz y tú quieren decir la misma cosa, pero son utilizados en regiones, en países, en culturas diferentes. B. ¿Cómo se puede clasificar este tipo de variedad del idioma geográfica? Porque dependiendo del país se utiliza voz. Dependiendo del país se utiliza tú. Reescribe la frase de la historieta usando otros tipos de registro del español. Tú que tienes. Usted tiene. Entonces, muchachos, usted, señor, señor, es el mismo sentido, es un tratamiento más formal. Y tú, que es un tratamiento informal, que es la misma cosa que vos, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a seguir un poquito más. Vamos directo al libro de actividades. Al final de nuestro libro, tenemos ahí un repaso con las principales informaciones de esta lección que nosotros terminamos en la clase de hoy, que es la lección 7. Por favor, página 46 del libro de actividades. Entonces, acá, pretende perfecto de indicativo, cuando se utiliza, ¿sí? Para describir personas, objetos, situaciones del pasado. Hacer comparaciones pasados con el presente. Antes era así, hoy es de esta manera. Expresar cortesía también, ¿sí? Y las conjugaciones regulares. Cuando los verbos terminan con ar, final abba, llamaba, llamabas, llamaba, llamábamos, llamabais y llamaban. Cuando terminan en ir y ir, terminan con este final ia. Yo vivía, tú vivías, él vivía, nosotros vivíamos, vosotros vivíais, ellos vivían. Conjugaciones irregulares. El verbo ser, ir y ver. Son solamente esos tres verbos que nosotros tenemos de irregulares. Yo era, tú eras, él era. Yo iba, tú ibas, él iba. Yo veía, tú veías, él veía. Y así sigue, ¿cierto? Bueno, también lo que nosotros vivimos hoy. Miramos hoy, mejor diciendo, que es la variedad lingüística, ¿sí? También los grados de cortesía. ¿Puedo bajar el volumen de la radio? ¿Podría bajar el volumen de la radio, por favor? ¿Le importaría bajar el volumen de la radio, por favor? ¿Cómo responder? No, vete de aquí. No, lo siento. Sí, claro, bájalo. ¿Cómo no? Vaya que sí. Vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Vamos directo a la página 47, muchachos. 1. ¿Recuerdas de los usos del pretérito imperfecto? 1. Describir personas o objetos o situaciones en el pasado. 2. Comparar acciones pasadas con el presente. 3. Expresar cortesía. Analiza las frases que sigue y determina cuál es el uso del dicho pretérito en cada una de las frases. Y tenemos que analizar y poner número 1. Se describe personas, objetos, situaciones. 2. Se hace comparaciones del pasado con el presente. Y 3. Se hace algo de cortesía. Y el ejercicio 2. Marca correcto o incorrecto. Empieza así. Buenos días, señor. ¿Qué deseaba? ¿Eso está correcto o incorrecto? Entonces, tenemos que analizar y marcar ahí, ¿sí? Entonces, ustedes van a terminar de hacer en la página 48, que tenemos ahí la letra D y la letra E y la F para hacer también. Pueden hacer, muchachos. Así que terminen. Vamos a corregir. Entonces, por favor, den una pausa en el video en este momento para que consigan hacer el ejercicio 1 y 2. Así que terminen. Vamos ahí a hacer la corrección. Pueden empezar, por favor. Muy bien. Ahora que ustedes ya terminaron de hacer corrección. Ejercicio 2. A. Buenos días, señor. ¿Qué deseaba? Correcto. B. De adolescente, mi hermana había sido muy estudiosa, pero ahora no le gustan los libros. Incorrecto. Buen día. Quise ver aquella camisa a cuadros. Incorrecto. Cuando era niño, ia mucho a la casa de mis abuelos en el campo. Incorrecto. Y a los 7 u 8 años, Juan y Pedro éramos unos niños muy traviesos. Iban a jugar al fútbol y siempre llegaban embarrados hasta el pescuerzo. Incorrecto. Hola. ¿Cómo te va? Hacía mucho tiempo que no nos veíamos correcto. ¿Cierto? Muy bien, chicos. Ahora ya les voy a explicar los ejercicios 3 y 4 para que puedan hacer también. ¿Sí? Ejercicio 3. Ustedes van a hacer la corrección de las frases que están incorrectas en el ejercicio 2. Entonces, van a escribir la forma correcta aquí abajo en esas líneas. Y el ejercicio 4. Lee atentamente las instrucciones y resuelve el siguiente crucigrama de americanismos. Entonces, ustedes tienen que leer cada una de las pistas. Incluso pueden buscar ahí alguna cosa del diccionario también. Y van a rellenar los espacios indicados según las informaciones que están en la horizontal y en la vertical. Pueden dar una pausa en el video, hacer las actividades y así que terminen de hacer, volver a mirar el video. ¿Sí? Empezamos. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer la corrección. B. De adolescente. Mi hermana era muy estudiosa, pero ahora no les gustan los libros. C. Buen día. Quería ver aquella camisa cuadros. D. Cuando era niña, iba mucho a la casa de mis abuelos en el campo. Y a los 7 u 8 años, Juan y Pedro eran unos niños muy traviesos. Iban a jugar al fútbol. Siempre llegaban embarrados hasta el pescueso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a corregir el ejercicio 4. A. Dulce. Delicioso. Chocolate. Campesino de las Pampas. Campesino de las Pampas. Gaucho. Embarcación pequeña. Canoa. Goma de mascar. Chicle. Pimiento picante. Chili. Padre de la iglesia. Cura. Fruto muy bueno para la salud por ser rico en omega 3. Aguacate. Canino. Autóctono de México y sur de los Estados Unidos. Coyote. ¿Cierto? Muy bien, muchachos. El último ejercicio que nosotros vamos a hacer hoy es el ejercicio 5 de la página 49. Vamos allá. Observa el siguiente mapa y completa las definiciones, según lo que sabe, sobre expresiones regionales y americanismos. En cuando algo sale bien se dice. Entonces, muchachos, nosotros miramos eso en el texto de la tarea de casa. Entonces, ustedes pueden hacer una lectura para que consigan hacer este ejercicio, ¿cierto? Además de eso, tenemos que identificar qué regiones estamos hablando ahí. Estamos hablando de diferentes países. Entonces, tenemos que conocer también ahí los mapas. Les voy a dar un tiempo para que consigan hacer. Van a dar una parada en el video. Van a hacer los ejercicios ahí. Y en la secuencia vamos a corregir solamente el ejercicio 5, ¿sí? Pueda empezar, por favor. Muy bien, chicos. Ahora que ya terminaron de hacer, vamos a corregir. En México, cuando algo sale bien, se dice. Salió padrísimo, padre. Entonces, ahí nosotros tenemos que poner. Padrísimo, padre. Y México también. Ustedes pueden volver a aquel texto que hemos leído hoy. Aquel de la página amarilla, ¿sí? Allá tiene muchas informaciones. Además de los textos anteriores también. En Panamá, cuando una persona se sorprende por algo, se puede decir. ¡Ay, chuleta! En Venezuela, Colombia y Chile, el verbo cancelar también puede significar pagar una cuenta. En Chile, a los niños les dicen Lolo. En Uruguay, botija. En México, chavo. En Argentina, pibe. En Paraguay, mita. Un poquito más. A los campesinos se les dice Guajiro en Cuba. Acá está bien el texto de la tarea de casa, ¿sí? En Panamá, Venezuela y Colombia, si todo sale bien, se dice está chéverísimo. Está chévere. En la región de Río de la Plata, Uruguay y Argentina es normal el uso de la palabra voz en vez de tú, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros estamos trabajando con algunas expresiones regionales y americanismos también. Bien, nosotros vamos a terminar la clase por acá, pero repito que la tarea de casa es la página 106 y 107. Ustedes tienen que hacer esas dos páginas, sacar una foto y enviar por el chat de Teams. Es muy importante que hagan eso, ¿cierto? No se olviden, no se esquecen de hacer eso, ¿sí? Que todos tengo una buena semana, que mantenga una buena rutina de estudios y hasta la próxima clase, muchachos. Adiós, chicos.